Le pegaba a Julio César Chávez cuando peleé contra varios contrincantes, en donde yo tenía amistad, personalmente eran mis amigos, pero reconocemos que en el cuarilátero no tienes amigo ni enemigo. Para mí siempre fue el boxeo, fue un deporte instinto. Yo lo hice desde los 4 o 5 años y yo estaba programado a pelear, a ganar.